¿Qué me tiene experimentar a Dios? Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilen Enríquez y este tiempo que comparto contigo a mí me encanta porque traemos mensajes que inspirará tu vida y también versículos bíblicos que te dan a conocer lo que estamos transmitiendo. Experimentar a Dios es un estilo de vida continuo permaneciendo, perteneciendo y dependiendo ¿de quién? De Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Ahora guiado por el Espíritu Santo que nos santifica creciendo en el conocimiento en Él. ¿Qué me tiene experimentar a Dios? Bueno, la palabra nos explica en 2 Tesalonicenses 2, versículos 6 al 7. El pecado, la apostasía nos aleja y nos distancia de Dios. Y la verdad que nos hace libre de ataduras, tormentos, depresión, tristeza, entre otras manifestaciones del mal. Porque no nos permite ver la claridad y también entender que existe un modo de vida mucho mejor que el mundo nos ofrece y que posiblemente estés viviendo en estos momentos. Una parte primordial ha sido lo que ha frenado la sociedad de la creencia, la olea de vidas desordenadas. Este segmento es para traerte conciencia de que tomes la mejor decisión para vivir en bendición en medio de tu entorno total. Gracias por escuchar el llamado que hoy hago a través de presentar esta inspiración. Recibelo de parte de Dios, de Jesús y el Espíritu Santo. Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, OVM Radio. Toma un momentico, ahora es un buen momento, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita, es súper divertido, para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación. Y está totalmente disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, por favor escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico ovmprayforme.gmail.com También déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Es un momento, pero cuando este mensaje llega a tu corazón, ahí se queda por mucho tiempo. Dios me los bendiga. Gracias por la sintonía. No dejen de escuchar y ver este hermoso segmento que les trae todas las semanas un mensaje de inspiración. Que tengan un lindo día y nos vemos muy pronto. Bye, bye.